Me encuentro aquí a las afueras de la Fiscalía General de la República, donde acabo de presentar una denuncia por los hechos contenidos en el libro El Rey del Cash, donde se encuentran involucrados diferentes personajes, entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador, César Yáñez, Alejandro Esquer, Mario Delgado, Ariadna Montiel, entre otros. Se presume a nivel federal la comisión del delito de la utilización de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal a nivel local, peculado, concusión y enriquecimiento ilícito. Espero que la Fiscalía General de la República abra una investigación. Caiga quien caiga. Basta de impunidad.